A este bonito tema Charguacha lo dedicamos con mucho cariño a la señora Juanita Flora Cárdenas Por Chacabamba, discusora del canto andino Aldoja, Chimaycha Como te chas la sacona, como te chas la sacona Están cariños en la cara, no te mostrará, no te mostrará Atí lo en España que vaya Atí lo en España que va a pasar Arirí podrá ver el libro Arirí podrá ver el libro Arirí podrá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!